Estamos celebrando 20 años ya de la noticia con humor de Pelándolo. Yo llegué en el año 2005, ya estoy cumpliendo un montón de años. No tengo los 20 años completos, pero es como si lo fuera. De hecho, ya no recuerdo nada de mi vida que no sea con Pelándolo. Mi vida ha transcurrido durante estos 20 años llenos de humor, llenos de cariño, con una familia que es parte ya de mi historia, de mi vida. Y agradezco a todos ustedes, amigos radioescuchas, amigos televidentes, amigos de las redes sociales, que nos han seguido durante tanto tiempo y nos han mantenido en ese primer lugar de humor. A todos, gracias. Y a mis compañeros y compañeras de Pelándolo. Felicidades. A celebrarlo juntos. Pelando el Ojo 2.0. Dos décadas de humor inteligente.